estamos aquí en la primera de las entrevistas de nuestro ciclo las charlas de la peste hoy día voy a conversar con un conocido académico economista socialista marxista Rolando Astarita que nos va a ver cuál es según su su concepción su análisis del mundo las razones de esta depresión global y su relación con la pandemia con la crisis de salubridad Rolando tiene un blog para todos los que queden interesados para seguirlo con su nombre Rolando Astarita y él continuamente pone entradas analizando diversos temas de teoría económica es un gran blog Rolando Astarita que nos acompaña hoy es uno de los economistas marxistas yo diría más interesante más reconocidos incluso más brillante de la última década quizás de antes así pues vamos a conversar con nuestro invitado la depresión más grande que ha sufrido el mundo capitalista desde los 30 y hay que ver incluso si no la supera el Fondo Monetario Internacional y sus proyecciones de junio prevé una caída de las economías adelantadas de para este año del del 8 por ciento Estados Unidos caería el producto del 8 por ciento también las economías en desarrollo o los países atrasados que como lo llamamos nosotros caerían en promedio un 3 por ciento pero si se saca a China caerían un 5 por ciento América Latina el 9 y medio por ciento es decir son cifras de de tremenda caída el el comercio global se cayó en el primer cuatrimestre un 3 y medio por ciento y habría que esperar ahora el dato que viene este hay una interrupción de las cadenas mundiales de valor estas que están encadenadas unas con otras de la línea de producción entre los países se hizo un estudio por ejemplo en 57 economías capitalistas que estuvieron en cuarentena y la producción industrial que es un 12 por ciento promedio es decir estamos ante una crisis realmente de proporciones yo quisiera hacer algunas reflexiones sobre este tema de las crisis que son recurrentes en el capitalismo no podemos decir que son periódicas pero si recurrentes solamente por haber todos los países capitalistas y el mundo capitalista tiene estos ciclos los ciclos son generalmente de recuperación auge o prosperidad crisis y caída en recesión o depresión muchas veces se confunde crisis con depresión o recesión pero en realidad es mejor pensar la crisis como el punto de inflexión hacia la recesión o depresión recesión se le se le llama una depresión suave bueno estados unidos desde 1854 al 2018 2019 tuvo 33 ciclos ahora estaríamos en la crisis número 34 desde ese momento pero las grandes depresiones fueron fundamentalmente en 1873 1930 la del 1974 75 fue más suave y la del 2008 2009 sin llegar a la del a la del 30 fue importante pero más importante más significativo que esto es que las crisis son cada vez más mundiales más abarcativas y más mundiales a ver siempre las crisis tuvieron un carácter internacional uno lee por ejemplo los textos de mar sobre la crisis de 1847 inglesa y tuvo repercusiones continentales claramente y también en estados unidos pero el la magnitud digamos del del alcance mundial ha ido variando y se ha ido profundizando más y más por ejemplo la crisis de 1975 alcanzó aproximadamente aproximadamente o afectó aproximadamente al 40 por ciento de los países desarrollados la crisis del 2008 2009 afectó prácticamente a todos al al 100 por de los países desarrollados y de los atrasados aproximadamente el 50 por ciento fue le pegó de lleno también la crisis del 2008 2009 y esto se debe a que el sistema capitalista la producción capitalista se ha globalizado y universalizado cada vez más con sus desigualdades pero esto ha ocurrido por ejemplo entre 1950 y 1990 las economías adelantadas representaban el 80 por ciento del producto mundial y explicaban el 75 por ciento de su crecimiento en el 2010 las cifras respectivas eran del 60 por ciento y el 40 por ciento sobre todo la irrupción de china en el mercado mundial de india de brasil ha ido alterando estas estas cuestiones bueno y por otro lado esto para ubicar un poco en dónde estamos las dinámicas de las crisis han ido variando o han variado a lo largo de la historia eh las crisis que vio marx en el siglo diecinueve en general se resolvían con mayores expansiones del mercado mundial es decir las nuevas después de la depresión o de la de la recesión la recuperación era expansiva hacia el mercado mundial este fenómeno sigue hasta la crisis del 30 la crisis del 30 es una crisis contractiva del mercado mundial de hecho el mercado mundial se fracciona en el 30 se se establecen a partir de la crisis del 31 una crisis financiera muy importante que está allá en austria y se extiende en europa se establecen áreas monetarias relativamente autónomas que impedían hacer comercio bilateral y el mercado mundial se 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 colapsa se se cae profundamente esto es lo que va a posibilitar el surgimiento de experiencias más nacionalistas bien y genera esta dinámica la crisis del 74 75 en cambio eh se resuelve en sentido de nuevo expansivo para el mercado mundial eh la crisis 74 75 mark es la primer crisis sincronizada de los países desarrollados después de la del 30 o desde el fin de la segunda guerra mundial y eh como yo les decía es expansiva expansiva es fundamentalmente fíjense que desde fines de los 70 a principios de los 80 el capital está entrando en china después va a entrar en en el este de europa en la media ex unión soviética y se profundiza la integración mundial de muchos países que se subordinan cada vez más a la división internacional del trabajo entre ellos países atrasados en los cuales la industrialización por sustitución de importaciones entra en crisis en aquellos años 70 a principios de los 80 eh y la crisis del 2008 2009 vamos a ver a discutirlo un poco más y la la actual se se inscribiría en esta onda y es una crisis que si bien no contrajo el mercado mundial como la del 30 tampoco ha sido claramente expansiva ha sido mucho más lento el crecimiento del comercio mundial a partir de la última década del 2009 al 2019 han disminuido los flujos de inversión extranjera directa y han aumentado en muchos lados las tensiones proteccionistas de la guerra comercial china e eeuu la salida de gran bretaña de de la unión europea el brexit en fin a aumentaron estas tensiones nacionalistas y yo creo que en ese marco habría que ubicar la esta crisis eh hago un paréntesis para señalar que eh muchos economistas han planteado la existencia de ciclos largos de que se llamaron Kondratiev de 50 años 25 de ascenso y 25 de descenso en el mercado mundial bueno yo creo que no tiene mucha evidencia empírica esto no 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 se comprueba empíricamente pero sobre todo para para ubicar esta crisis a ver en esa tesis de los ciclos largos Kondratiev insisto de 50 años de ascenso y 50 de descenso en esa periodización se planteaba que un un último Kondratiev habría empezado en 1940-45 fin de la de la guerra mundial en de la de la segunda guerra en Europa en el 40 para Estados Unidos que habría habría habido un ascenso de la economía mundial hasta el 74-75 y que supuestamente a partir del 74-75 venía una nueva fase contractiva de grandes guerras crisis contracción del mercado mundial fase larga recesiva y supuestamente según esto hacia el 2000-2005 estaríamos de nuevo en una fase ascendente bueno yo creo que esta tesis no se ha verificado de hecho no se podía explicar la la expansión del mercado mundial Mandel que fue un Erdes Mandel un economista belga trotskista que que defendió mucho esta tesis de los ciclos Kondratiev le había había pronosticado que desde el 74 en adelante los 25-30 años siguientes íbamos a asistir a una contracción del mercado mundial y de hecho hubo una expansión del mercado mundial y las tasas de crecimiento de la economía mundial sobre todo desde el 82-83 oscilaron hasta el la crisis del 2008-2009 bueno yo pienso que a ver estas han sido tanto la del 30 la del 75 la del 2008-2009 como crisis crisis anteriores de 1873 o de 1847 crisis muy importantes no no meras fluctuaciones sino crisis de magnitud han sido crisis típicas de sobreproducción bueno aquí hay un punto si acaso después nos extendemos en esto este es un punto donde cada marxista yo creo que tiene su propio libreto pero yo creo que hay una idea en Marx y en Engels que creo que tiene mucha verificación empírica que es la idea de que estas grandes crisis se producen por la tendencia del capital a expandir y expandir la producción por encima de todo límite del mercado y esto lleva que sobre todo las industrias de punta en cada uno de estos grandes ciclos finalmente desembocan en cada uno de estos grandes ciclos finalmente desembocan en una situación de sobre acumulación sobre inversión o sobre capacidad productiva sobre producción de bienes caída de los precios caída de las ganancias caída de la tasa de ganancias uno puede decir por ejemplo en 1847 la crisis que hizo Marx hubo sobreproducción sobre todo en ferrocarriles y textiles en 1873 una gran crisis que tiene carácter claramente mundial la sobreproducción fue en ferrocarriles en Estados Unidos sobre todo muy fuerte sobre inversión en la construcción en Austria y Alemania que termina provocando un crack hipotecario la del 29 la del 29 claramente es una crisis de sobreproducción en industrias de punta automóviles, radio, química radio digo aparatos de radio, química uno podría decir la crisis en el 97, 98 asiática fue una crisis fundamentalmente de sobreproducción en el sector de semiconductores con repercusiones también elementos de sobreproducción en textiles y la del 2008-2009 claramente sobreproducción en el sector inmobiliario y viviendas y la construcción que arrastra al conjunto de la economía para ver un solo dato en pocos años la participación de la construcción en el PBI de Estados Unidos subió un 50% pasó del 4 y pico al 6 y medio casi el 7% bueno esta sería yo pienso que en esto es muy claro Engels en varios textos sobre todo en el anti-During y Marx también insisto y tiene la que tiene más en mi opinión más comprobación empírica habría una tendencia del sistema capitalista a estas crisis de sobreproducción fundamentalmente porque el capitalismo es un sistema anárquico de producción no domina claramente la producción la competencia obliga a los capitalistas a invertir y a sobreinvertir para mantener sus porciones en el mercado o mantener la productividad y esto insisto lleva periódicamente a esta sobresaturación de los mercados y profundas caídas en ese sentido la teoría de la crisis de Marx es una teoría que nosotros los marxistas decimos la teoría endógena de la crisis endógena porque se llaman endógenas porque la idea de en este sentido de Marx es que la crisis es inherente al sistema de producción capitalista es propia al sistema de producción capitalista y en ese sentido ineludible es lo que explica que los ciclos se repitan y se repitan a nivel mundial en los países esta idea de que las crisis son endógenas al sistema choca con la idea de los neoclásicos o de la ortodoxia burguesa neoclásica que siempre explica las crisis por shocks exógenos de afuera digamos sucedió algún desastre alguna algún factor externo a la economía que generalmente se tiende a decir los malos gobiernos la política que se metió porque si no los mercados funcionan bien llevan al equilibrio pero alguien metió la cuchara y armó este lido uno podría decir que posiblemente el ejemplo ya uno casi diría hasta absurdo de de explicación exógena de la crisis la dio Jevons un inglés que fue un padre fundador de la economía neoclásica que Jevons trató de explicar las crisis cíclicas por las manchas solares parece raro pero por las manchas del sol la ligaba a los ciclos de la agricultura cosas por el estilo bueno yo decía Marx tiene una una explicación endógena de la crisis pero esto no niega que Marx también admita que puede haber factores exógenos el caso más típico que hay de Marx en esto es la crisis de 1847 en Inglaterra a ver Marx dice aquí hubo sobre acumulación y sobre inversión en ferrocarriles y en textiles esto lleva a la crisis hubo especulación financiera etcétera pero pero juega un rol en esa crisis muy importante una peste una peste que hubo en en Irlanda la peste de la papa fue terrible una hambruna espantosa en Irlanda y también malas cosechas de trigo en Inglaterra y en el continente y para colmo malas cosechas de algodón en provisión textil en Estados Unidos es decir estos factores pueden entrar y pueden agravar como Marx dice la crisis de 1847 en realidad la desata la hace estallar la estos problemas de las malas cosechas y la peste y empalma con una situación que venía de sobre acumulación de capital aquí se se combinan estos factores ¿por qué digo esto? porque y pongo un poco de énfasis en esto porque cuando uno me ha pasado de decir bueno aquí esta pandemia tiene su su efecto sobre la economía no lo podemos desconocer algunos marxistas bueno como si esto fuera casi un pecado no, no, no esto no puede ser aquí solamente la crisis sería de la misma magnitud si no hubiese venido la peste o cosas por decir no, no la misma magnitud no era digamos no apuntaba a ser lo mismo podía haber llegado pero hasta ahora en enero nadie predecía que la economía de Estados Unidos se iba a contraer el 8% digamos de estos factores yo creo que hay que hacerlo centrar en la discusión y es necesario articularlos en ese respecto tenemos que decir que de todas maneras en el marxismo no ha habido muchos estudios de estas cuestiones señores señores una cuestión que ahora se nos pone se nos actualiza un poco fíjense ustedes que la gripe española que se ha mencionado mucho en los últimos años esta gripe del 1918 1920 etc casi no tiene yo no encuentro ninguna referencia por ejemplo en los textos de la tercera internacional a la gripe española ¿no? y provocó 40 o 50 millones de muertos o cómo se articuló esto con el desastre que había en el mundo capitalista al terminar la guerra realmente no apareció la otra cuestión que quería señalar desde el punto de vista de la perspectiva y metodológica es decir plantear su inserción o no de la crisis en la situación mundial la articulación entre factores endógenos y exógenos como aquí cobra cierta importancia o lo exógeno en esta crisis y la última que quería señalar también es la necesidad de articular por lo menos el factor producción y circulación y circulación del capital con el factor financiero en este sentido yo creo que hay dos posiciones no perdón habría tres posiciones distintas algunos marxistas casi no le dan importancia al sector financiero me da la impresión que Anger Sheik por ejemplo tiene esa idea lo financiero no entra mucho en su análisis de la crisis algunos marxistas es casi todo el peso de la explicación está en lo financiero bien y como que lo financiero arrastra la producción y otros aquí me inscribo yo digamos seríamos centristas y planteamos que hay una articulación entre las leyes de la acumulación capitalista y la producción que es lo básico pero el crédito y lo financiero puede potenciar o no los desequilibrios y llevar a la crisis bien y profundizar la crisis bueno estas consideraciones un poco generales yo creo que nos pueden ayudar a a ver cómo venía la economía mundial en el en la década anterior ¿no? 2009-2019 la década anterior al estallido de esta crisis bueno sobre esto de nuevo hay diferentes opiniones mucha gente muchos marxistas plantearon que la crisis del 2009 no terminó de hecho sigue el destancamiento y seguía la crisis bueno hay algunos marxistas que plantean que el capitalismo en realidad está en crisis desde 1975 y esto no terminó nunca mi caracterización de esta situación 2009-2019 lo escribí varias veces en el blog era que a ver no era recesión mundial habíamos salido de la recesión mundial pero seguía el estancamiento aunque seguía el estancamiento en el área del euro y Japón de hecho prácticamente esas economías siguieron estancadas pero lo que hubo es un crecimiento muy débil es decir había una una enorme debilidad de la acumulación capitalista fundamentalmente debilidad en la inversión no se recupera la inversión de forma fuerte creció el volumen de la deuda mundial en el 2018 la deuda mundial según el banco el banco mundial la deuda global alcanzaba 250 billones billones digo millones de millones en sentido castellano 250 billones de dólares tres veces el producto global mundial el producto global anual subió el stock de la deuda privada del 2008 al 18 el stock de deuda de las empresas había subido mucho en Estados Unidos de hecho los bonos corporativos se habían duplicado prácticamente llegaba a 13 billones de nuevo mil millones de millones 13 billones de dólares a nivel de los países adelantados 9 billones en Estados Unidos y sobre todo habían aumentado mucho la emisión de bonos de baja calificación los bonos de baja calificación son aquellos de empresas que tienen problemas y había habido muchos créditos apalancados créditos apalancados si yo saco un crédito dando de garantía un título un bono para poner un ejemplo y con esos créditos puedo comprar más bonos a ver si siguen subiendo etcétera o especular de esa manera el problema es cuando si se desvalorizan esos bonos vamos a tener un problema muy serio en reversa porque si yo entrego un bono que dice valer 100 dólares para sacar un crédito y ya me hacen un descuento si baja el valor del bono el prestamista me va a llamar por teléfono me va a decir hasta ahorita reponga garantías ponga más garantías y si no le cortamos el crédito le vendemos todas sus tenencias es un problema serio esto de cómo puede potenciar una crisis bueno es en base a esto que cuando estalla la crisis financiera perdón la crisis esta última combinando la debilidad que venía de la economía mundial ya venía con debilidad con mucha deuda etc con la caída de de la producción y de la demanda este yo planteé en algún mail ahora voy a ver voy a decir un poco cómo está evolucionando esto en los últimos tiempos pero un poco la posibilidad de que se potencialan de nuevo la crisis estructural de fondo que tenemos en la producción con el problema financiero realimentándose uno con otro de hecho esta crisis es gravísima es ha sido explosiva terriblemente explosiva porque es una crisis donde se ha combinado una contracción rapidísima de la oferta falta mano de obra se ha restringido la mano de obra que es la que mueve toda la producción fíjense que los que decían el fin del trabajo la máquina ya ha reemplazado al ser humano bueno es imposible falta la mano de obra y la oferta se cae y se cae la demanda una potencia a la otra cae la oferta cae la demanda cae la demanda cae la oferta y entonces tenemos una economía tipo colapso bien donde por ejemplo el crecimiento de la desocupación en Estados Unidos en las primeras dos o tres semanas de pegar fuerte la crisis fue mucho más rápida el crecimiento de la desocupación insisto fue mucho más rápido que en el 30 por caso en Argentina la caída es en todos lados es una caída violentísima este y en ese sentido lo que uno podía plantear o yo especulé en su momento es que esta caída enorme de la oferta y la demanda afectando la producción y la circulación se articulase con una crisis financiera importante una crisis financiera importante en el sentido de que si empezaban a caer activos financieros que habían sostenido el apalancamiento hasta el 2019 o inicio del 2020 esto podía precipitar una cadena de desvalorizaciones digamos este muy violenta agravando entonces la crisis la crisis de producción insisto con un nivel de deuda corporativa muy muy importante de las empresas esto era una una posibilidad o se puede plantear se podía plantear como una posibilidad de hecho hasta ahora esto no se ha dado la crisis es fundamentalmente una crisis en el sector de la producción y de la de la circulación pero no se agravó hasta ahora no se agravó con la crisis financiera no se potenció con la crisis financiera de hecho ha habido una inyección muy muy importante no aquellos que dicen dominan neoliberalismo y entonces el estado se ha retirado no el estado intervino aquí de hecho la inyección fiscal global se calcula en cerca de 11 billones de dólares es una inyección importante fundamentalmente esta inyección fiscal global se ha dado con directamente auxilios y créditos a empresas y particulares tengo que decir que el 88% de esa inyección fiscal corresponde a países desarrollados y prácticamente todo ha sido volcado ahí y en el promedio de los países desarrollados estos son datos también del FMI en el promedio y de la UNTAC de las Naciones Unidas en el promedio de los países adelantados la inyección fiscal ha sido del 5% del PBI ¿bien? Entonces esta inyección habría contenido en cierto sentido señalo que en los países atrasados o países en desarrollo la inyección fiscal ha sido mucho menos ¿bien? Apenas 2,3% del PBI y es menos del 3% del estímulo fiscal global pero por otro lado también los bancos centrales sobre todo de los países adelantados del G10 de los 10 países más adelantados los bancos centrales inyectaron también fuertes liquideces 6 billones de dólares de nuevo millones de millones la Reserva Federal 2,3 billones y prometiendo lo que llaman auxilos soaps es decir transferir dólares a los bancos a otros bancos bueno y entonces lo que hasta ahora lo que ha ocurrido es que esta gigantesca inyección de liquidez este ha frenado la desvalorización de activos incluso ha permitido esta cierta recomposición de la bolsa la bolsa de valores en esta por ejemplo Wall Street luego de tocar fondo en abril un piso muy fuerte una caída muy violenta de la bolsa desde entonces ha recuperado buena parte de su terreno pero como esto lo señala yo creo correctamente el FMI y es así este esto tiene aparentemente muy bases muy débiles no se responde no corresponde esta recuperación de los activos no se corresponde con la situación de la economía no se corresponde con la situación de la producción no se corresponde dicho en términos marxistas con la producción de valor doy un dato que este lo da la OIT en el en el segundo en el segundo trimestre del este año del 2020 la caída de horas de trabajo a nivel global la caída de horas de trabajo a nivel global equivalen a 400 millones de puestos de trabajo a tiempo completo con 48 horas semanales es decir hay una enorme caída en la generación de valor en ese sentido yo esto lo he planteado en algunos textos muchas veces existen estas divergencias entre precios de los activos no diría entre forma precio del activo financiero y la verdadera generación de valor lo que lo que los neoclásicos dicen entre el precio y los fundamentos de ese precio que hay una disociación muy grande y es muy posible que esto sucede muchas veces se restablezca a través de una desvalorización fuerte de estos títulos si esto se prolonga no tengo datos no los he conseguido habría que esperar un poco da toda la impresión de que en la Argentina muy claro han bajado los salarios al calor de la crisis también las empresas llaman a los trabajadores y por ahora les están bajando salarios 20-30% de los salarios en muchos lugares daría la impresión de que afectó a la precarización aumentó la precarización se ha apretado tuercas en este sentido claramente la OIT lo que registra es que el sector más afectado de la fuerza laboral son las mujeres las mujeres son las que más han perdido trabajo y más han perdido posiciones sobre todo por la caída del sector de servicios aumenta la desigualdad esta es una tendencia que nos parecería que está aumentando en todos lados la desigualdad se proyecta una caída de los flujos de inversiones extranjeras directas la OIT proyecta una caída para este año del 40% en el 2020 ya venía como yo les decía venía floja y ahora caería lo cual agravaría la competencia entre los países para atraer inversiones esto generalmente da pie a que los sindicatos y las fuerzas y las fuerzas laborales burocráticas acepten condiciones más graves para la clase trabajadora yo en ese sentido escribí una entrada en mi blog con referencia a lo que dijo un dirigente sindical argentino Cavalieri un prócero de sindicalismo burocrático que dijo claramente hay que sentarse con los empresarios y preguntarles qué quieren para invertir es decir qué condiciones nos exigen para invertir abiertamente bueno yo pienso que este tipo de manifestaciones se van a agudizar hay una cuestión que yo hace tiempo estoy por lo menos planteando una manera que tiene el capital de dominar y por eso yo planteo en realidad la 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 crisis o los efectos de las crisis no se arreglan con poniendo un impuesto más un impuesto menos son cuestiones que no pasan por ahí este ¿por qué? porque hay un arma que tiene el capital y que se agudizó con la mundialización del capital que es la movilidad el chantaje de la inversión si no si no te rendís si no aceptás las condiciones que yo pongo este nosotros no invertimos invertimos en tal o en tal otro lugar bueno esto esto seguramente se va a agudizar aumentaron los déficits fiscales en todos lados y hay muchos países que van a salir a pedir deuda a tratar de endeudarse este lo cual en los centros financieros internacionales también va a agudizar las exigencias por este lado este y entonces en ese sentido yo creo que también es muy posible que se vuelva por ese lado también vuelvan a reactuar la combinación entre crisis financiera y este hundimiento de la de la economía con algunos agregados de hecho nadie sabe qué va a pasar no se sabe porque tampoco se sabe si puede haber rebrotes o no puede haber rebrotes o qué va a pasar con la cura o cosas por el estilo pero por ahora la crisis se sigue profundizando y sigue siendo sigue siendo de de proporciones gigantescas no está descartado que esto supere lo del 30 en estos momentos yo creo que no está descartado en globalización en globalidad supera lo de los 30 eso claramente fíjense ustedes que en los 30 hay países que ciertamente se industrializan hacia adentro aquí no aquí la caída es proporciones gigantescas y y por último quisiera señalar que este esta crisis nos debería plantear a los socialistas la posibilidad de hacer una propaganda socialista quiero terminar con esto decir que estamos por el socialismo decir que esto en el sistema capitalista de fondo no tiene salida progresista a ver lo digo lo planteo de esta manera no es cuestión por un lado de vender humo por el hecho de ser socialista no tenemos la cura contra la pandemia este es un problema cierto es así se puede discutir este es un problema que yo no que lo saben más la gente que está en el aspecto sanitario y los biólogos etcétera las técnicas de cultivos han promovido en gran medida la posibilidad de que surjan estas pandemias es un elemento a tener en cuenta pero lo que hay que decir es por el hecho de ser socialistas no vamos a poder superar inmediatamente todas las constricciones que nos impone en última instancia hasta nuestra condición biológica bien y el hecho de que somos parte también del mundo material objetivo en ese sentido volver al materialismo sirve para entender esta cuestión pero si una perspectiva socialista puede acabar con el imperio de la ganancia de la lógica de la ganancia puede poner los recursos productivos en beneficio de la población puede incorporar a la gestión democrática a la población y esa es una perspectiva que yo creo que hay que dar y una perspectiva internacionalista la propia crisis ha puesto en evidencia la necesidad incluso en el aspecto científico de la colaboración internacional de superar el nacionalismo de plantear la solidaridad internacional frente a una lógica de mercado una lógica del individualismo a una lógica de la ganancia por sí misma entonces yo creo que en ese sentido ya termino estoy más o menos en el tiempo pero yo quisiera terminar planteando esta cuestión la posibilidad y la necesidad de defender una perspectiva socialista digamos profunda solidaria pero que esto tiene que partir de cuestionar al capital no puede ser que el cuestionamiento del capital sea insisto un impuesto más un impuesto menos que pongan un respirador más habrá que pedir esas cuestiones que son reivindicaciones elementales etcétera pero hace falta hacer una propaganda reconstitutiva del proyecto socialista frente a una crisis de esta magnitud bueno yo quería terminar aquí y ver como las discusiones y las cosas bueno vamos a ir a nuestra segunda sección en esta entrevista después de la brillante presentación de Rolando Astarita economista marxista argentino y esta segunda parte consiste en algunas preguntas que yo le voy a formular y vamos a conversar con sus respuestas entonces Rolando la la primera pregunta que tengo es cuál es cuál es el papel realmente de la pandemia del coronavirus en esta crisis y si es que la crisis o la recesión antes hoy día tengo una depresión en regla pero si la recesión por lo menos ya venía de antes y cuáles fueron las causas iniciales y segundo en relación con lo mismo si se descubre la famosa vacuna que todos esperan y tenemos un abrupto fin a la pandemia qué tan rápido se puede recuperar la economía capitalista global qué efectos van a ser permanentes y cuáles son las salidas que tiene el capital para salir de la crisis esa es la primera pregunta que me gustaría formularte bueno responde un poquito a esta entonces ahora yo no encuentro que hubiese recesión global que hubiese recesión global antes de en el 2019 para poner un ejemplo en el 2018 2019 la economía mundial no estuvo en recesión no estaba en recesión Estados Unidos no estaba en recesión China las tasas de crecimiento de los países adelantados oscilaron entre el 2 3% de los países atrasados creo que un poco más estoy citando de la memoria pero no había recesión yo aquí quiero quiero señalar lo siguiente tenemos que distinguir de alguna manera si una economía mundial crece el 3% yo digo está en recesión mundial crece el 0 y está en recesión y decrece el 3% y si está en recesión bueno entonces ya no sé qué es recesión yo hace poco publiqué unas tablas basadas en Madison y donde demostraba que en el siglo 19 las tasas promedio de crecimiento de las economías capitalistas no eran incluso un poco inferiores a las tasas de crecimiento de las economías capitalistas actuales del 3% 3,5% digamos de la economía global entonces lo que yo pienso es que lo que había sí es un crecimiento débil y que podía desembocar en la recesión uno estaba yo escribí varias veces bueno aquí cualquier acontecimiento dispara una recesión un shock de algún lado la dispara está como preparado el terreno fundamentalmente porque la inversión era muy débil si la inversión es débil el ciclo capitalista es débil por eso hay cierto estancamiento en el aumento de la productividad en toda la última década han crecido las deudas a ver sobre esto señor lo siente en sí mismo que crezca la deuda no es un problema que por sí misma lleva a la crisis capitalista el problema es cuando crece la deuda y el capital deja de valorizarse ahí es el problema ahí estalla el problema bien este entonces lo que lo que realmente hace estallar la crisis es es realmente la irrupción de la pandemia en China el primer caso es China en China en el entre diciembre y enero el producto baja digo ahora de memoria un 5 o 6% entonces es una caída en picada ¿por qué? porque hay cuarentena acuartelamiento se interrumpe el flujo laboral y la caída es en picada en Argentina estábamos en recesión pero ahí sí en Palma una recesión que ya venía con una caída en picada entonces por eso yo cuando planteé esto y dije no aquí la pandemia actuó como disparador y agravó la crisis y no solamente disparador lo digo de esta manera alguien decía bueno solamente disparó no disparó y agravó yo ponía el siguiente ejemplo el asesinato del archiduque de Austria en 1914 dispara la primera guerra mundial ahora no la agrava no puede ser que eso agravó la guerra aquí la pandemia dispara la crisis es el disparador de la crisis y la agrava el hecho de que haya fábricas que se cierren los trabajadores tengan que quedarse en la casa es una caída abierta de la producción ahora con relación a qué tan rápido se puede recuperar bueno esto es una una discusión que está abierta y cambiaría según los países China aparentemente por ejemplo tuvo una recuperación rápida es decir China habría hecho una vez corta digamos como como se sostiene muchas veces que es bastante típica en el capitalismo cuando se cae mucho doy un ejemplo histórico en realidad en el 30 en Estados Unidos la economía no cayó durante toda la década la caída violenta que cae un 33% del producto será del 29 a 1933 bien a principios va abril marzo de 1933 y luego la economía rebota violentamente hacia arriba hasta el 37% no había recuperado todo lo perdido pero hay un rebote importante estos movimientos en B corta se pueden dar en China se dio ahora yo no veo que esto da la impresión que esto sea mundial en muchos lados da la impresión de que la recuperación va a ser muy lenta el FMI también está pronosticando una lenta recuperación y otros organismos internacionales fundamentalmente porque daría la impresión de que la inversión se va a seguir manteniendo débil hay mucha incertidumbre hacia donde va la economía mundial y entonces toda la impresión es que aquí vienen fenómenos de daría la impresión de bastante largo plazo que incluso si hay una recuperación a nivel global sería débil y tendríamos una economía débil durante bastante tiempo porque hay muchas empresas que están fundiendo hay mucho capital que se está desvalorizando y agrego a esto que hay tendencias por ahora presentes bastante daría la impresión bastante claras de que va a haber una un ajuste muy brutal sobre la fuerza del trabajo en este sentido yo no veo hay que reconocerlo yo no veo un cuestionamiento del trabajo al capital global aquí tenemos un problema que ya entra en el plano de lo político pero yo creo que a diferencia de otras épocas de otras crisis donde la clase obrera mal o bien se podía reconocer en ciertas organizaciones fuerzas laborales sindicatos que todavía la izquierda los podía pelear y cosas por el estilo hoy en inmensa en muchos países esto está no hay una perspectiva socialista de alternativa bien y esto también al capital le permite avanzar más apretar más digo esto no veo una perspectiva socialista Rolando mira a propósito de eso cuando se habla de crisis y no me refiero solo a crisis económica en una en una cosa más holística una de las aproximaciones una aproximación marxista por lo demás es distinguir entre la crisis propiamente económica la crisis política mucha desasociada pero que tiene una cierta autonomización pero también una crisis de las relaciones internacionales es evidente que ahora ya desde antes que empezara esta depresión hay un reordenamiento en las relaciones internacionales sobre todo en las relaciones de Estados Unidos que tiene un cierto declive sigue siendo la primera potencia mundial eso no hay que equivocarse pero sobre todo tiene un cierto declive en relación a la a la emergencia formidable me atrevería yo a decir de China entonces ¿cuál es el papel de China en particular en esta depresión global? ¿qué se puede esperar de el futuro de China y de las relaciones internacionales a partir de la depresión global actual? Yo aquí una cuestión que quisiera enseñar a ver desde el punto de vista del método yo creo que lo que podemos ver son tendencias hoy actuantes hacia dónde va después esto hay que irlo ajustando a cada rato yo en este sentido a ver este método de análisis este método de análisis trato no sé no creo que me salga mucho pero trato de imitarlo de Lenin o de tomarlo de Lenin aquí planteo una cierta diferencia con el análisis de Trotsky Trotsky muchas veces hizo proyecciones de esto va para allá esto va para allá me acuerdo una vez creo que había planteado Estados Unidos Inglaterra terminan en la guerra mundial tienen que chocar es decir así ese tipo de proyecciones yo creo bueno hay un método que planteaba mucho Lenin que es ver cuál es la tendencia que tenemos ahora y en base a eso ir ajustando yo veo que efectivamente aumentaron las tensiones con China China le está erosionando terreno a Estados Unidos China está en un plan ahora de avanzar a alta tecnología es la que produce más ingenieros del mundo está metiendo mucho dinero en investigación por ejemplo parte de la caída de las cadenas de valor se debe a China porque China antes en las cadenas de valor incorporaba los sectores digamos más trabajo complejo intensivo y ahora eso también muchos de eso lo están haciendo la propia China es decir está avanzando en ese sentido tengamos en cuenta por otro lado que China es acreedor neto acreedor neto y Estados Unidos es deudor neto Estados Unidos necesita una enorme financiación permanente para mantener sus déficits tiene por supuesto el reaseguro de una enorme superioridad tecnológica pero necesita una enorme entrada de capitales insisto de todas maneras todavía Estados Unidos está a la cabeza y esto se ve con Google con Microsoft con Facebook todo esto Apple es decir todo esto Estados Unidos está claramente a la cabeza de estas tecnologías de punta ahora este yo lo que aquí hay una discusión yo la he hecho de mis libros y creo que hay que seguir esta discusión con la atención a ver cuando vino la crisis me acuerdo de los mil ocho dos mil nueve una vez discutí discutí compartí compartí una mesa redonda con un profesor de la Universidad de Buenos Aires y él decía la crisis él hacía el símil con la del 30 muchos hicieron este símil es como la del 30 entonces esta nos va a abrir de nuevo la posibilidad de un desarrollo nacionalista se cae el mercado mundial volvemos al nacionalismo yo me acuerdo que yo le decía van a aumentar posiblemente las tensiones nacionalistas pero esto tiene un piso es decir la vuelta al nacionalismo tiene resistencias habría otros autores que plantean lo han planteado hace unos años que vamos a un capitalismo completamente transnacional yo entre estos dos pueblos diría hay un capitalismo mucho más transnacional y esto pone ciertos techos a los enfrentamientos o sea no tenemos una situación como la del 14 o la del 39 bien donde los enfrentamientos entre las potencias llevaron a la guerra hoy el entrelazamiento de las de los capitales a nivel internacional es tan profundo que esto le pone cierto techo a los conflictos esta es una tesis que el primero que la planteó yo creo que la planteó muy correctamente la planteó Ernest Mandel era una explicación que le daba por qué no se habían reproducido las guerras mundiales y también este la planteó Giovanni Arrigui en un texto sobre imperialismo que trataban de responder a una cuestión que yo creo que es muy pertinente a ver el pronóstico de Lenin había sido las guerras interimperialistas se van a repetir a repetir a repetir son inevitables y de hecho hace 70 años 80 años que no volvió a haber guerras interimperialistas y esto tuvimos una segunda mortífera el pronóstico no estaba tan desencaminado inicialmente no no por eso yo digo 70 años es decir desde el 45 desde que se desentó la última no volvió a haber no el pronóstico por eso le dio tanta fuerza al pronóstico de Lenin Lenin dice esto en el 16 y en el 39 teníamos una nueva guerra entonces esto sentó la idea tiene que volver a haber guerras ahora ya la cosa después cambió digo esto porque por ejemplo yo discutí una vez con con alguna gente que los cristianos que estaba con esa tesis de Lenin cuando fue la invasión de Estados Unidos a Irak ellos decían empezó la tercera guerra mundial digamos esto viene la guerra mundial porque el plan de Estados Unidos es apropiarse de las fuentes energéticas para sacárselas a Alemania y a Japón y entonces a ver si a Japón le sacamos el petróleo esto va a la guerra bueno ese tipo de cosas entonces este análisis que de Mandel o de Giovanni Arrides yo creo que encajaba en esto de decir bueno hoy en la bolsa de París por ejemplo los inversores extranjeros pueden tener aproximadamente el 50 o 60% de los paquetes accionarios es decir tienen un imbricamiento mucho más importante por eso otros Burbas y Robinson etcétera decían esto incluso está preanunciando a largo plazo una una clase burguesa transnacional ¿no? con intereses globales sin patria en absoluto etcétera y el otro que es el nacionalismo puro puro yo ubicaría de que los conflictos oscilan entre estos entre estos dos pueblos digamos un techo a los enfrentamientos pero tampoco desaparece el nacionalismo la actitud de Washington ante el General Motors es la misma que la actitud ante la Toyota para poner un ejemplo ¿no? es decir hay una sigue habiendo una relación muy directa con los propios estados etcétera y una internacionalización del capital en ese respecto yo creo que se va a seguir oscilando en lo mismo ejemplo el Brexit Inglaterra Gran Británia etcétera pero el capital inglés sigue planteando o sectores muy importantes del capital inglés siguen planteando cómo hacen acuerdos de libre comercio contados con otro etcétera es decir esa contratendencia a volver a plantear relaciones internacionales yo creo que se va a mantener y entonces los conflictos habría que trabajarlos en 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 este me parece en este espacio analítico sería esa sería mi mi idea del problema mira tengo dos dudas o dos preguntas absolutamente diferentes una de la otra las dos se deberían de tus intervenciones una la idea tuya de la crisis de sobreproducción o la idea de marxista la crisis de sobreproducción tiene una cara que es de consumo insuficiente para esa producción pero en términos keynesianos es la crisis de subconsumo y entonces se ha puesto bastante de moda la exigencia porque además tiene que ver con la miseria en que ha caído una parte importante de la población en el mundo de la renta mínima garantizada o del ingreso mínimo garantizado lo cual para los keynesianos aseguraría un piso de consumo necesario para evitar que esta crisis se profundice y que se pueda salir de ella esa es una pregunta pero hay otra que también está relacionada con esta que son los movimientos para cambiar la tributación la necesidad de poner impuestos a los super ricos a ese 1% o en nuestro país a veces mucho menos que el 1% que en realidad tienen una participación sobre el ingreso sobre la renta sobre la propiedad absolutamente desproporcionada o sea habría que obligarlos a tributar porque así además se resolvería el problema de cómo se va a pagar el endeudamiento y los gastos para enfrentar la pandemia que han tenido que hacer los estados estados que evidentemente no han estado ausentes aunque hay que tomar en cuenta que partieron de un piso muy malo porque cuando hablamos de la cuestión de la crisis sanitaria un aspecto es la desinversión en los sistemas de salud pública que han hecho conscientemente hay otro aspecto que tiene que medioambientales el traspaso la invasión de nichos de animales salvajes que terminan pasando los virus hay muchas otras cosas que ver pero me quedo sobre todo las primeras dos preguntas las que tienen que ver con asegurar la demanda agregada vía la idea de la renta universal y la otra que tiene que ver con la necesidad de cambiar la tributación primero sobre el tema de la crisis de la sobreproducción si es común que se le pasó a Engels también en cierto sentido y a Marx ellos hablan de crisis sobreproducción y Engels en el mismo texto dice pero esto no es crisis de su consumo a ver la el hecho para Marx y para Engels el hecho de que la clase obrera no puede adquirir el conjunto del valor agregado es inherente al sistema capitalista nunca la clase obrera de todo el valor agregado lo único que puede consumir es lo que corresponde a su salario no lo que corresponde a la posvalía entonces por eso Engels yo escribí sobre la posición de Engels sobre sobreproducción también la de Marx pero Engels yo creo que es muy claro el texto en el antideuring y uno está casi seguro aparte que ese texto lo conoció Marx Marx incluso escribió uno de los capítulos de economía los escribe él este y Engels dice siempre hubo en toda sociedad de clases los explotados subconsumen no consumen digamos tienen un consumo restringido en toda sociedad de clases y sin embargo la crisis de sobreproducción es un fenómeno del capitalismo por lo cual no puede explicarse las crisis capitalistas por la falta de consumo de los explotados porque ese es un fenómeno que atraviesa toda la historia de la humanidad entonces el hecho es el siguiente siempre en el capitalismo sabemos que la clase obrera va a consumir una parte del valor agregado ahora cuando en Estados Unidos se construyen departamentos y condominios y condominios y condominios o cuando la producción de por ejemplo la producción de de radios para poner un ejemplo de aparatos de radio un dato que leí hace poco en el año 29 una una empresa había llegado a producir o tenía capacidad para producir 15 millones de aparatos de radio y el mercado consumía 5 o 6 millones anuales uno no podría decir esto se debe al subconsumo pongo otro ejemplo The Economist decía en el 2010 doy un dato de memoria que el mercado mundial de automóviles normal normal admitía ventas por 60 millones de unidades anuales en el mercado global y la capacidad productiva era de 90 millones bueno uno no puede decir que esa discrepancia se debe al subconsumo directamente es cierto siempre mal dice hay un motivo último de las crisis que la clase obrera está limitada en su consumo pero la tendencia del capitalismo a producir y producir por encima de cualquier de cualquier demanda es inherente a este sistema particular bien donde la propia ahí juega un rombo importante la competencia la competencia lo lleva a eso en este sentido quiero seguir una cuestión yo muchas veces discutí con la tesis del monopolio yo creo que hizo mucho daño la tesis del monopolio a la izquierda esto los monopolios manejan los precios a voluntad etcétera bueno pero una cosa que creo que no he señalado muchas veces con suficiente énfasis es que las empresas en el capitalismo no solamente no dominan los precios que se le imponen objetivamente la idea del fetichismo de la mercancía de Marx bien la ley del valor se le impone a uno como se le cae la casa se le impone la ley de gravedad cuando se le cae la casa encima pero tampoco dominan la producción a ver aquí una cuestión importante muchas veces se da el caso por ejemplo pongo un ejemplo había salido en el Wall Street Journal hace años este en el 2009 o 2010 una cosa así decía que por ejemplo en fibra óptica en Estados Unidos las empresas invertían 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 y sabían que no había capacidad para todas y las telefónicas también invertían muchísimo y no había capacidad para todas pero ¿qué les pasaba? las que no invertían perdían el mercado perdían la carrera ahora todas todas sabían que iban digamos que es como la salida de un teatro que se está quemando que quieren salir todos y no y no pueden es decir sabían que no había espacio para todas pero sin embargo este no podían dejar de invertir bien porque insisto si no la competencia las va a ría esto también se puede se puede ver por ejemplo cuando hay plusvalías extraordinarias y otras empresas quieren adquirir quieren tener esa tecnología porque si no desaparecen entonces se va a sobreproducción en ramas importantísimas sobreproducción que nadie puede puede dominar conscientemente es parte de esta anarquía del capitalismo y esto genera las caídas violentas de la tasa de ganancia y las caídas violentas de las ganancias etcétera lo señalo este aspecto ¿por qué? porque hay una cuestión que a ver yo durante mucho tiempo traté de explicar las crisis siempre con la ley de la tendencia creciente de la tasa de ganancia pero resulta que si hay grandes crisis cada 10, 15 o 20 años uno no lo puede explicar esas crisis repetidas solamente por esa ley y esa ley tiene que actuar de otra manera un poco más compleja pero además a esa ley hay que agregar las contratendencias que muchas de esas los marxistas olvidan que son tan importantes claro porque si no no sería tendencia por eso Marri dice operar a largo plazo y es importante porque Marri cuando analiza crisis del siglo dice no, no, dice ah no, aquí está la ley operando de esa manera bueno incluso que Marri lo señala y ahora estudiando la crisis del 30 se ve muchas veces la presión bajista de la tasa de ganancia a veces tiene el efecto de exacerbar la acumulación como está bajando la tasa de ganancia empresas se quieren asegurar mercados quieren ganar en productividad y entonces aumentan la inversión para ganarle la competencia y recuperar ganancias y entonces agravan la crisis de conjunto bien bueno eso con relación a esa cuestión evidentemente una renta mínima garantizada o cosa por el cielo no elimina estas crisis de sobreproducción agrego sobre esto dos cuestiones yo en mi blog digo esto porque también algunos marxistas han planteado como gran objetivo la renta mínima como es el sueldo básico asegurado y yo creo que en el programa del marxismo nuestro programa tiene que ser el derecho y la obligación de trabajar para todo el mundo es decir que eso fue lo que defendió históricamente el marxismo es decir que nadie debe vivir nadie en edad de trabajar por supuesto en un chico de 5 años que nadie debe vivir a costilla del trabajo de otro entonces que todo el mundo tiene el derecho y la obligación a trabajar y aportar lo suyo pero que esa sería nuestro verdadero nuestro verdadero pero disculpa la interrupción porque está bien como objetivo me parece correcto pero me preocupa sin embargo que ese objetivo por ejemplo en el régimen stalinista se convirtió en una cosa brutal con las leyes contra la vagancia que se usaron para mandar a millones de personas a los gulag y claro ahí trabajaba pero era trabajo esclavo o en la Alemania nazi donde se obligó a todo el mundo a trabajar pero sobre todo a los subhumanos a los judíos y a otros así hasta la muerte solo el trabajo sin importar en qué condiciones y con qué remuneración no me parece un objetivo deseable no bueno jamás se me ocurrió plantear campo de concentración no no lo sé estoy estoy dando el argumento de absurdo no me parece yo defiendo un trabajo organizado democrático creativo lo que sea no alianante etcétera pero a lo que yo me niego y esa digamos lo que planteo es esta idea de que nadie debe vivir en el trabajo de otro es decir porque todo el mundo debe producir por lo menos lo que consume cuando no debe haber explotación este lugar ahora por otro lado por otro lado yo puedo admitir un seguro de desempleo para la gente y todo lo demás son paliativos en el capitalismo estaría de acuerdo estoy de acuerdo pero digo como proyecto nuestro político general programático es que cada uno produzca por lo menos lo que consume digamos que es una vieja idea igualitaria de los socialistas que me parece importante ahora con relación a las tendencias entonces de la sobreproducción un seguro de desempleo una cosa así no esto no lo termina no lo acaba y agrego una siguiente cuestión que tal vez no es menor de todas maneras incluso Keynes no habría planteado tanto una cosa así es decir en esto muchas veces hay gente que se dice keynesiana los keynesianos y realmente tampoco han leído mucho Keynes me da la impresión no es fácil de leer Keynes no no es complicado es un lío pero no digo esto porque Keynes planteó que el problema central en el capitalismo es la inversión más que el consumo él dijo el problema central él decía una un consumo una desigualdad del ingreso menos acentuada puede favorecer la inversión puede favorecer el consumo y esto favorecería la inversión pero el problema central el problema central en el capitalismo y la inversión por eso hay una cuestión interesante él llega a plantear que para que el sistema capitalista funcione bien habría que socializar la inversión esto lo plantea en la teoría general dos veces lo plantea en la teoría general en el último capítulo y dice hecho esto de socializar nunca explica bien tampoco que socializar la inversión porque dice por otro lado que está en contra del régimen soviético no queda muy claro pero dice habría que socializar la inversión hecho esto todo el resto de la economía de mercado funcionaría bien yo le digo bueno si socializa la inversión no sé que quedan muchos de la economía de mercado pero es interesante porque Keynes se daba cuenta que el punto nodal en el capitalismo dos cosas sobre esto una que el punto nodal es la inversión él lo dice incluso en el artículo del 37 el gran tema es la inversión y la otra cuestión es que él se daba cuenta que a largo plazo había una caída de la digamos la tasa de ganancia del capital y que entonces que el sistema tendría que ir hacia otra cosa y es cuando él habla ahí de la eutanasia del rentista y cosas por el estilo ¿no? bueno en ese sentido si irían estas ideas de aumentar radicalmente la tributación a los superrichos si en ese sentido en ese sentido él estaría de acuerdo con esto estaba más de acuerdo él decía que había que moderar las desigualdades sin eliminarlas él era un hombre como él lo dijo era un hombre de la burguesía ilustrada él una vez lo dijo yo nunca me voy a afiliar al partido laborista porque no es mi clase yo defiendo la burguesía ilustrada y cosas por el estilo este ahora sobre estas cuestiones de cambiar la tributación y cosas por el estilo sí digamos uno puede decir hay algunas de estas cosas que tal vez a veces pueden ayudar a a conseguir una 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 achicar un poco las diferencias del ingreso eh de todas maneras es es bastante complicado digamos ¿no? yo sobre esto escribí en mi blog sobre todo por la posición de Marx y de y Marx tenía la posición de Ricardo en esta cuestión eh por lo siguiente porque eh si a ver si se con muchas veces se ha planteado se pone mayor impuesto más directos a las empresas ¿bien? una cosa que puede ocurrir pero si la empresa entonces descarga ese impuesto en los precios estamos igual ¿se entiende? eh entonces por eso Marx alguna vez dice este si los impuestos son directos o indirectos es una técnica de tributación pero la la relación entre la clase obrera y el capital en cuanto a cuánto del valor agregado corresponde a salarios y a beneficios se establece en el terreno de la lucha de clases eh no depende tanto por una técnica tributaria aunque si la lucha de clases se impone después la técnica tributaria ya puede estar al servicio de una nueva redistribución pero no tanto de eso y la otra cuestión que quería señalar sobre esto es que eh por lo menos en Buenos Aires en Buenos Aires en Argentina eh hubo una hay una propuesta de grupos el FIT de grupos los partidos trotskistas de poner un impuesto a las grandes fortunas poner un impuesto para de esa manera sostener la cuarentena ¿no? podemos sostener el PBI con un impuesto esto tiene primera cuestión hay una idea equivocada que aquí que es la idea de pensar que las grandes fortunas están en una suerte de cofre metido en algún lado y en general gran parte de las fortunas están en medios de producción en los en bancos eh en 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 tierras en en fábricas en 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 es decir la la burguesía tiene tiene gran parte de su de su riqueza en 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 ser dueños de los medios de producción segunda cuestión es que incluso mucha de esa de ese dinero está en paraísos fiscales y cosas por el estilo que vaya a saber quién quién llega a eso este y no tiene proporción con la caída de un producto bruto lo que se pueda sacar de esto digo para para hay unas cosas como decir bueno no vendamos humo vender humo en en Argentina se dice vender cosas que 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 no son ciertas este no 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 hay mucha posibilidad de 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 suplir una caída del producto bruto del 10% del 15 si fuera el 10% son 50.000 millones de dólares de caída del producto bruto no se no se puede suplir con algún impuesto a a a alguna fortuna o cosa por el estilo no 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 es tan sencillo es no no existe a veces me ha pasado a veces se hacen cuentas que incluso son son cuentas que no que no dan ejemplo hace unos hace unos un año atrás algo así alguien se le había había hecho una cuenta y había sacado había tenía el resultado creo que era algo así que si no se pagaba Argentina no pagaba la deuda durante tres meses eliminábamos la pobreza en Argentina eran tres o cuatro meses sin pagar la deuda uno hacía las cuentas no había manera de que eso eso cerrara por ningún lado ¿no? entonces hay a ver hay una una tendencia a veces en la izquierda a decir tengo una fórmula media bágica José yo te lo explico yo te arreglo el tema esto es fácil se arregla fácil no hay que entender lo que es una necesidad de una revolución social y una revolución social es lucha de clases es es este imponerle a la clase dominante una expropiación o cosas por el estilo ¿no? Rolando mira última pregunta volviendo al tema más estrictamente económico ¿cómo se explica que en medio de de una crisis económica de la magnitud en que estamos las bolsas se recuperen? bueno esto es lo que en la charla un poco me referí es que ha habido una recuperación muy fuerte y una suba muy favorecida por grandes inyecciones de liquidez aquí hubo muchas inyecciones de liquidez este y con sectores que que parecería que apostaron a que la economía se recupera entonces ahora estas inyecciones gigantescas de dólares no desvalorizan al dólar bueno en principio esto podría llegar después a una desvalorización del dólar la desvalorización del dólar se puede llegar a producir en forma importante por el déficit de Estados Unidos ¿bien? este déficit de Estados Unidos en algún momento puede llevar a una desvalorización grande del dólar lo que pasa es que por ahora hasta ahora Estados Unidos sigue siendo una atracción de capitales mundiales es refugio de liquidez mientras Estados Unidos siga siendo refugio fíjense que fíjate que es refugio de liquidez con tasas casi cero es decir son capitales líquidos que van a Estados Unidos a buscar refugio ahora hay incluso un trabajo viejo viejo vale algunos años de Blanchar y otros donde ellos plantean estudiando el déficit de Estados Unidos lo conozco el trabajo porque yo lo cito en alguna de mis clases ellos plantean que a largo plazo el dólar se tiene que terminar desvalorizando si Estados Unidos sigue manteniendo esta deuda y en algún momento se va a cortar el chorro del financiamiento de esta deuda digo esto porque una moneda fiduciaria si no hay fe pública en la moneda o fe de los capitalistas en la moneda la moneda se va a hundir claro los que plantearon esto muy bien fueron los chinos cuando Estados Unidos en el 2012 2013 hacía el quantitative easing es decir dar facilidades de liquidez y liquidez y liquidez China que tiene enorme masa de activos en dólares en bonos del tesoro de Estados Unidos le terminó diciendo a Estados Unidos miren si ustedes quieren tener reserva mundial que ustedes quieren que el dólar sea reserva mundial paren con esto porque nos van a terminar pagando con dólares ¿cómo es? con dólares con papel sin valor bueno ahora no es papel es un signo cibernético sin valor claro por eso en ese sentido algunos volvieron a plantear que se que se que reaparecía lo que se llamó en los años 70 antes de la quiebra de Bretton Woods o en fines de los en los 60 se llamó la paradoja de Triffin Triffin cuando cuando el dólar era era como se llama estaba respaldado por el oro a 35 dólares la onza en Bretton Woods en el sistema de Bretton Woods Triffin planteó esto tiene un siguiente siguiente problema Estados Unidos para dar liquidez a todo el mundo tiene que tener déficit en la balanza de pagos es decir tienen que salir más dólares de los que entran ahora si sucede esto en algún momento se va va a aumentar la desconfianza al dólar y si aumenta la desconfianza al dólar va a terminar desapareciendo digamos el respaldo oro ¿qué pasó? sin embargo la situación se prolongó mucho tiempo porque los países acreedores como Alemania o Japón recibían dólares y no se atrevían a pasarlo al dólar al oro a pedir oro a cambio de ese dólar porque tenían miedo de desplomar el propio dólar que finalmente lo terminaron desplomando porque cuando quiebra Bretton Woods eso fue fue insostenible precisamente Bretton Woods se termina estallando cuando Inglaterra compra 1500 millones de oro en dólares con dólares que él tenía compra oro a Estados Unidos en Estados Unidos vende ese oro y a los 3 o 4 días ya cierra el mercado y dice se acabó esto digamos el fondo transparente no tengo oro para tanto dólar que anda dando claro ahora esto de nuevo cuando planteó esto China con el quantity beasing muchos volvieron a decir se vuelve a plantear lo de Triffin China dice ustedes tienen la moneda mundial no puede ser entonces que si ustedes quieren ser que el dólar siga siendo moneda mundial estén imprimiendo imprimiendo de cualquier manera incluso China por eso empezó a comprar oro en el mercado mundial China y Rusia los dos salieron a comprar oro y eso mantuvo el precio ahora en estos momentos yo creo por la gravedad de la crisis hasta ahora China se ha mantenido callada ¿bien? pero claro porque supongo que hay otra paradoja China es el principal acreedor pero tiene papeles que pueden perder todo su valor si ellos masivamente los cambian aparte que hay ya una amenaza explícita de Estados Unidos de que no van a pagar claro bueno porque no tienen capacidad de pagarlo hoy día es que en realidad Estados Unidos que se queja tanto de los países que defaultean Estados Unidos hizo el default más grande de la historia cuando declaró la inconvertibilidad del dólar al oro es decir Estados Unidos te estaban pagando a Alemania o a o a o a o a Japón o su gasto de guerra Vietnam con dólares que decían vale 35 dólares la onza bien y en determinado momento dice listo este hay inconvertibilidad no no te cambio más dólares por oro este y el el dólar perdón el oro se disparó creo a 700 800 dólares la onza una enorme desvalorización de los activos que tenía Alemania o que tenía Japón pero como default es decir fue gigantesco lo más grande que hubo en la historia me parece bueno Rolando yo creo que ya estamos acabando pero si tú quieres decir algo que no no hayas podido en esta conversación muchas gracias muchas gracias a ti por habernos acompañado espero que tengamos otras oportunidades de conversar bueno gracias a ustedes me sentí muy cómodo pensé que con el aparato no me iba a sentir cómodo y me sentí muy cómodo hablando con ustedes yo tampoco sabía cómo usar estas cosas antes de que entráramos a la pandemia más que como un amateur pero uno se va acostumbrando ahora se hacen clases conferencias todo el día bueno esperemos algún día poder conocernos personalmente listo encantado bien bien gracias por ver el video Gracias por ver el video